Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video Como ya pudieron leer en el titulo del video Hoy estaremos abriendo o haciéndole el unboxing A un muñeco que muy posiblemente puede estar embrujado Y digo que puede estar embrujado porque ya van a ver de que les estoy hablando Pero antes de esto vamos a enviar los siguientes saludos Muy bien y el primer saludo es para Juan Camilo Betancourt Seguimos con Ariel Cabarcas Seguimos con Duván Arango, Julián Medina, Yebrail Carrascal Joan Mateo Penagos, José Mosquera, Nelson Steven, Santiago Camargo Ronaldo Molina y Camilo Echeverry Ya sabes que si quieres salir en un próximo video con tu saludo Déjame en la caja de los comentarios solo el nombre y el apellido Para poder salir en un próximo video Muy bien y ahora si bienvenidos a la nueva sección del canal Que se llama el destape de juguetes de Cristian Quiroz FX Muy bien chicos y chicas Acá tenemos entonces el paquete que me llegó esta mañana Por una empresa de mensajería de acá de Colombia Y vamos a empezar a destaparlo La verdad estoy muy emocionado porque no sé que me pueda venir en este paquete Ustedes saben que las compras por internet muchas veces no puede llegar lo que uno compra Entonces esperemos que se haya llegado lo que se adquirió La verdad estoy muy emocionado También tengo mucho miedo Porque a ver les cuento A mi este tipo de juguetes Este tipo de muñecos Me causan mucha intriga Me causan mucho miedo Y les voy a contar un poco de la historia Listo Bueno acá tenemos el paquete Está empacado como en un costal Trae pues unas cintas de seguridad Por acá viene otra bolsa con los datos de envío Y les voy a contar Cuando yo estaba pequeño Existía o yo creo que todavía está Un canal que se llama Nickelodeon Por ahí todos los días a las 6 Y de la tarde Salía un programa que se llamaba Escalofríos Basada en las revistas de terror Del autor R.L. Einstein Entonces La verdad es que era muy increíble Ver estos programas de escalofríos Porque tenía una intro espectacular Muy terrorífica Te iba metiendo en el cuento Y aparte de eso Las historias eran geniales Entonces había uno Un capítulo de un muñeco Que se llamaba Slappy Por acá les voy a dejar Una foto de Slappy De como era Y a mi este muñeco Me llamó tanto la intriga Que una vez Lo hice todo en plastilina Ustedes saben que el principio De este canal Era de máscaras Y de manualidades Y ahí Fabriqué la máscara De este muñeco de Slappy Y yo creo que me quedó Muy, muy similar A lo que queríamos mostrar También Hay una película Muy interesante Que se llama Si no estoy mal El títere Que es de Muñecos ventrílocos Los muñecos ventrílocos Son manejados Por un ventrílocos Es una persona Que estudia Para no tener Que hablar Moduladamente O sea Con los labios Ni haciendo gestos Sino que Abre un poquitico Sus labios Y todos los sonidos Los hace desde esta parte Y es como si le diera vida Al muñeco Esta película Del títere Es increíble Porque hay una cantidad De estos muñecos Son muy terroríficos Y toda la película Se lo hace sin ellos Más o menos Ustedes se pueden dar cuenta De qué es lo que viene Entonces En este paquete Y a mí la verdad Esos muñecos Me causan Mucho Mucho miedo Pero no sé Porque a la vez También siempre He querido tener uno Y bueno Se presentó entonces La oportunidad Y esperemos que Que si venga En este paquete Lo que más me tiene intrigado Es en esta bolsita Que viene En un costal Y bueno Ojalá Ojalá que no sea Embrujado Este muñeco Que no vaya a empezar A hacer estragos Acá en mi colección Esperemos que esa no sea La idea Bueno Para acabar de ajustar Tiene con una Correa de seguridad En plástica Lo cual ya me está empezando Como a asustar un poquito Voy a ver si logro Con estas tijeras Mocharla O sea Prácticamente Lo envolvieron También Como para que No se saliera De su empaque Listo Y ya hemos cortado La correa de seguridad Ya tenemos también El empaque Suelto Las cintas También ya Salieran Vamos a tocar un poquito A ver si de pronto Ah bueno Vienen unos cartones Vamos a ver Que es lo que nos viene Aparte de este costal Está muy curioso Porque es primera vez Que me llega Una figura En ese costal Nos viene ya Una Bolsa Y si Si hay muñeco Ya lo estoy acá Tocando Es que está increíble Wow Wow Está increíble Está increíble Chicos Miren 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 mi nueva figura Esto es un muñeco No es un muñeco Ventríloco Como tal Porque tendría Todo el mecanismo Atrás Para uno Poder hacer El habla Sin embargo Acá atrás En la cabeza Tiene Como una palanquita Y ahí lo tenemos Tiene una mirada Muy fuerte Este muñeco Y es totalmente Articulado Lastimosamente Por dentro Se siente Como muy suelto Sin embargo Miren ahí El espectáculo De figurita Está increíble Y bueno La verdad es que Me da un poquito De miedo Tenerlo acá Pues en la pieza Donde yo trabajo Que es donde edito Donde guardo Mis figuritas Pero bueno Está increíble Vamos entonces A mirarlo Más detalladamente Vamos a acercar La cámara Para que ustedes Allá en casa Lo puedan ver Y algo con lo que Quiero empezar Es que voy a intentar Medir con esta regla Esta regla Tiene 30 centímetros De largo Lo cual Prácticamente Es lo que mide El muñeco O sea que el muñeco Puede estar midiendo 31 o 32 Centímetros De alto Ya voy a acercar Entonces la cámara Para que ustedes Lo puedan ver Bien detallado Minus câ blends Minus câ McLemens Minus C rumbo por Minus Minus muy bien y hasta aquí este vídeo como les está pareciendo esta nueva temática del canal el destape de juguetes donde vamos a estar viendo juguetes que no son promocionales sino otro tipo de juguetería de figuras de muñecos yo creo que va a estar muy genial para darle un toque más diferente al canal y bueno espero que me cuentes en la cajita de los comentarios qué nombre le podríamos poner a esta figura ponga un nombre bien llamativo que sea como un poquito de terrorífico pero a la vez divertido y bueno no siendo más espero recibir un gran like para este vídeo esperemos que este muñeco no nos hagas tragos acá en la repisa también recuerda compartir con todos tus amigos y amigas y lo más importante suscribirte nos estaremos viendo en un próximo vídeo chao chao y